hola amigos bienvenidos a un nuevo en vinil yo soy ricardo méndez y hoy vamos a hablar de soundtracks de videojuegos comenzamos hola amigos bienvenidos a una visión de vinil yo soy ricardo méndez y estaba revisando mi colección y me di cuenta de que tengo bastantes discos de videojuegos y peor aún discos que ni siquiera he abierto ni escuchado entonces pues aprovechando que acaba de llegar un nuevo disco vamos a revisar lo que tenemos no tanto lo pendiente como como ya abierto esto inclusive ya había salido en otro programa el el disco de sunset riders que esto es está bien interesante está este lanzamiento porque bueno podrán ver acá los huecos que es como si fueran disparos de bala el disco es transparente y este la parte central del disco lo que menciona lo que señala el lado a del lado b es así o sea cargado de balas y luego ya solamente queda una bala y este es un juego este clásico de arcade por supuesto también de la consola de nintendo y es bien interesante como la música de videojuegos empezó a tomar fuerza por a partir de este resurgimiento del vinil originalmente si se habían lanzado soundtracks de videojuegos de hecho estoy tratando de conseguir el disco de mayo bros el super mario bros salió en un sencillo de 7 pulgadas en japón fue popular pero este no lo he podido conseguir y también a mediados de los 90 sega sacó una colección que era mega drive ultimate collection esto fue una edición me parece que australiana donde viene música de juegos como space harrier creo que afterburner son son tracks selectos y ese existe en vinil no ha podido no he podido conseguir uno todavía pero bueno también no lo tengo en la en la mira no pero es a partir de que se se encontró un nuevo mercado con con el vinil y las personas que queremos esta esta música pues nos aparecen nuevas marcas que se están concentrando en sacar estos discos por ejemplo este de sunset riders lo saca una compañía que se llama iam 8 beat iam 8 beat está lanzando varios este soundtracks de videojuegos algunos no los he podido comprar otros no me han parecido tan interesantes pero por ejemplo ellos lanzaron una edición de battletoads un juego de nes que esa se agotó y el tiraje o sea fue una edición limitada tengo entendido que unas 500 piezas o algo así voló y ahorita es un disco muy caro de conseguir es una portada roja y nada más está el ahora sí que el sapo la rana el battletoad allí no y así se han lanzado otras cosas iam 8 beat tiene fue el lanzamiento de killer cuts ellos hicieron este tienen este el de cockpit que es bien interesante el de cockpit es un es una edición que estoy tratando de conseguir porque es bueno el juego cockpit es pura música jazz muy 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 interesante muy rica es un jazz este más clásico más del tipo dixlan este grandes bandas eso es una composición bien interesante porque el juego es como si fuera este tipo de animación de antes tipo veribook tipo este lo que hacía este se me olvidó de los primeros que hicieron la animación de esos que parecía que te estaban bailando entonces la música va muy acorde es una edición bellísima en vinil de tres discos que no he podido conseguir espero pronto no haya may be tiene muchísimas este discos pueden entrar a su página hay may be puntocom creo que es acá bueno tienen tienen este de reino unido en américa y japón creo otra de las compañías que está lanzando discos bueno aquí tengo otro lanzamiento de ayam 8 beat que también creo que estoy yo también lo había mostrado en un en otro programa pero vale la pena recordarlo que este es el soundtrack de uncharted 4 uncharted 4 que vean nada más en el detalle de la edición es también me me encanta por todos lados es una edición que al tacto se siente como un este como un pergamino y atrás vean nada más el detalle para ponerlos los créditos es una hoja rota pegada con 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 cinta adhesiva y se mueve no y bueno por supuesto trae toda la música dentro de los discos aquí está un poco la historia de de nathan drake aquí los los créditos de la de la música es una es una edición bien bien interesante que sacó ayam 8 beat y este es el de uncharted 4 hay uno que es este la colección uncharted que también me puede conseguir su disco también verón la franquicia uncharted es algo que me gusta mucho pero bueno son un poco caros y así ha salido ayam 8 vídeos quizás de las más recientes que empezaron a lanzar este música de videojuegos y me encontré también y este está cerrado esta es la música de castelvania y este es el digamos el primer lanzamiento que se hizo sobre sobre este juego ya hay este en el mercado ya están simon cuesta que los cursos y super castelvania 4 símfone of the night no estoy seguro a este momento si ya está o no pero vaya este disco es muy viejo esto fue una edición de récord store day no recuerdo de qué año bueno pero aquí está el año de manufactura debería estar no no recuerdo qué año pero esto fue como que una prueba no si eso tenía éxito este iba a tener este mucho iba a tener venta no entonces pues fue una edición de récord store day en la parte de atrás se ve justamente la medusa está muy muy interesante el hecho de que le pongan un hobby tipo japonés vamos a abrirlo en estos momentos porque pues no puede ser que los tenga cerrados durante tanto tiempo pero me falló la técnica este y vamos a ver qué maravilla se hizo mundo con esta con esta edición que me voy a auxiliar de una herramienta en boxeadora que tengo por acá guau ok veamos bien 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 el disco como tal tiene este de la la imagen de este lado ve este es el lado a y este es el disco el disco viene en un patrón digamos como como estuviera manchado de sangre vamos a poner es un poquito nada más para que no más no más de 10 segundos me cambió en comentar bueno este disco se lanzó gracias a que se estaban celebrando 30 años de lanzamiento de castelvania en el nes o 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 sea el primero no? eso fue lo único que les pudo poner en estos momentos y bueno hay que recordar que esta consola en japón se llamaba el famicom y acá llegó con un nombre cambiado para que tuviera mejor penetración dentro del mercado este americano y por americano me refiero a todo el continente aquí adentro viene una imagen prácticamente el mapa de todo el juego no me dan bueno si, si, si se va a poder abrir a ver vamos a ver si sale, es que a mi me gusta dejarles el sobre todo estos discos de 10 pulgadas que son este pues no hay bolsas o fundas como para cubrirlos el contenido del del disco y ahí está este lo tenía guardado desde hace un rato y bueno este trae recuerdos para todos sobre todo los que jugaron castelvania mundo ha seguido sacando discos de videojuegos este también se había mostrado en otro programa pero para que vean que también está aquí el disco de silent hill que este es un disco enorme, dura bueno no es lo que dura sino tiene son dos discos incluye 41 tracks y bueno es la música del primer del primer juego de de silent hill y aquí justamente está diciendo que está ya disponible castelvania que es este el simon quest draculaire's course y super castelvania 4 y para 2017 entonces decía que iba a salir castelvania symphony of the night y bueno donde están disponibles estos 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 discos mondo también me hizo muy feliz lanzando contra el juego contra este de la y este está bien interesante porque de un lado viene la versión arcade y del otro lado viene la versión este de nes y este 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 esta versión esta fue una exclusiva de comic con que tenía el este los tres colores simulando justamente este esta versión de de la c de contra justamente son son este degradado de color amarillo anaranjado rojo es lo que se buscaba con con este disco vamos a a ponerles un poquito de de castel de de contra es para recordar buenas épocas esta es la versión arcade es cuando le ponía la ficha yo estoy impresionado de lo bien que se escucha esto y como lo que fue esta idea de sonidos polifónicos que era lo que se podía programar en esa época en los videojuegos digo ahora han llegado a tal grado que bueno ya tienes una orquesta impresionante ya tienes canciones ya puedes ya tienes películas que bien puedes hacer o cinemas de animación lo que sea lo que hemos visto el el progreso de los videojuegos es muy interesante como estos sonidos polifónicos que únicamente estaban hechos para acompañarte y para este pues hacerte entretenida la partida se escuche tan bien tengan tantas tonalidades entre si o sea si lo analizas ya con oído de músico hay muchos cambios y hay muchas cosas, las personas en verdad se esmeraban y es también muy curioso saber que es difícil conocer los nombres de los compositores porque cuando tú llegabas a terminar los juegos entonces seguramente a muchos les pasó terminando algún juego ya sea en el Mega Drive o en el Sega Genesis como se conoció aquí en América o en el NES o en el Super NES o en cualquiera de estas consolas todavía hasta los 16 bits salían los créditos del juego pero decían programación por Tao y usaban muchos seudónimos, no había nombres como hoy en día que si terminas un juego y te sale como si fuera película de cine créditos, departamentos, todas estas cosas entonces bueno aquí este no sé, inclusive no se da el crédito al compósito, aquí está bueno, es que es lo mismo o sea, aquí el crédito hacia el disco de contra dice aquí música del videojuego por Konami Kukeika Club que eran los nombres clave que usaban en esa época pero bueno eso es por parte de de Mondo y ahora quiero referirme a otros lanzamientos comerciales que ha habido de videojuegos por ejemplo, tengo este que también esto fue una exclusiva de Record Store Day de el juego Call of Duty el Black Ops 2 esta es la canción de Avenged Sevenfold que se llama Carry On y esta es la versión vocal digamos y del otro lado viene la versión instrumental esto es de repito, el juego de Call of Duty este el Black Ops 2 es una exclusiva de Record Store Day este si no puedo poner pero ni de broma pero entonces empezaron a salir discos porque esto fue licenciado por Warner Bros. Records y estos ya empezaron a salir como con otras disqueras pero no les han dado la fuerza por ejemplo este disco que tengo en mis manos es Metal Gear Metal Gear Rising el Revengeance y este disco ya fue editado si por Konami pero vamos a ver quien lanzó el material a ver si está aquí adentro bueno esto parece que lo editó Konami no hay una disquera como tal pero bueno Konami lanzó este disco que es el lanzamiento de Metal Gear Rising y por ejemplo Microsoft Studios 343 Industries lanzaron el disco de Halo este también es este autopublicado digamos esto para Xbox 360 y este es Something Records Something Music Works Something Music Works de hecho los dos son lanzamientos de Something Music Works pero bueno aquí está el de Halo se supone que este ah este es Combatable Halo Anniversary y este está bien interesante porque este trae pues es como un grandes éxitos de todas las ediciones de Halo hasta el momento en el que se imprimió este disco que vale la pena tiene los temas que han marcado la franquicia y que son muy muy reconocidos creo que también este es muy 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 privado entonces no lo puedo poner y ahora me voy a referir a la primera empresa que empezó a sacar música de videojuegos y fue justamente una empresa que se llama Data Data lanzó este es el primer este volumen de un juego que se llama Streets of Rage este yo lo jugué en Sega Genesis también estaba en Arcade por supuesto yo tengo muchos recuerdos de Sega Genesis de hecho esta es la versión de Sega Genesis Data ha sacado puros juegos de Genesis en su lanzamiento por ejemplo este es el 001 este fue el primer lanzamiento de música de videojuegos y es bien interesante de hecho cuando llegó estaba tan emocionado que lo abrí y este fue muchísimo antes de siquiera pensar en la sección de vinil que dijimos hubiéramos hecho un unboxing en imagen porque esto estaba está bien interesante o sea por ejemplo el disco en sí es un disco rojo totalmente rojo celebrando pues la sangre del juego de Streets of Rage este creo que sí podemos poner un poquito entonces este bueno fíjate esta cita y el dato que dice música por Yusuko Shiro que bueno vamos a a confiar en que es un un disco en 45 revoluciones va a quedar así por si no suena chido ahora estos tracks estas ediciones vienen bien interesantes bueno no sé si todas pero tengo tengo tres discos de estos lanzamientos ellos han lanzado Shimune Afterburner Hunter at Beast Golden Axe Revenge of Shinobi ha habido varios juegos clásicos de Sega pero a mi lo que me llamó mucho la atención dijimos esto es lo que debíamos mostrarles es el contenido extra que trae por ejemplo tienen litografías del juego nada más esto y esta otra que son las drogas pero además incluye este pequeño sobre que tiene fichas de los personajes ahí está voy a quitar este ahí está y entonces pues es un lanzamiento muy interesante obviamente la música de videojuegos no son discos que puedas conseguir a precios módicos la verdad es que estos si son pues son caros porque el tiraje es limitado o sea si estamos hablando de que un lanzamiento normal pues se sacan por lo menos 5000 5000 piezas digamos de estos pues el tiraje es menos se sacan 500 600 tal vez 1000 algunos van a reimpresión con los más exitosos por ejemplo Cuphead creo que llegó a eso o sea ha tenido como dos reimpresiones porque ha sido un lanzamiento muy buscado pero por ejemplo la mayoría de estos discos de Data o sea todavía se pueden conseguir estos los pueden comprar en Mondo Mondo es como que el el distribuidor o la tienda los pueden comprar en Estados Unidos hay muchas tiendas de discos donde los pueden comprar también pero el precio oscila entre los 28 y los 35 dólares más o menos y aquí no tiene nada que ver la ficha de lanzamiento obviamente si ya no está tan fácil de conseguir o ya en la página está agotado el mundo el precio va a subir porque pues ya no lo pueden conseguir con el digamos con el original entonces pues ya se considera un artículo fuera de mercado y entonces ahí es cuando suben los discos pero mientras si tienen la oportunidad mondotis.com y ahí entonces podrán buscarlos y bueno aprovechando este es el 001 tengo aquí estos que compré que no había yo abierto entonces vamos a hacerlo junto con ustedes de la misma colección este es de Data este es el lanzamiento 009 y aquí en el OVI viene ya un listado de todos los que están por ejemplo el 001 es Streets of Rage Data 2 es Shenmue Data 3 es Shinobi 3 el 04 es Super Hang On es el juego de las motos en el 5 está Streets of Rage 2 en el 6 Out Run que era la versión de carros de Sega en el número 7 es Golden Axe 1 y 2 y el 8 es Panzer Dragon entonces el número 9 es este que es el The Revenge of Shinobi entonces vamos a vamos a abrirlo y veamos como viene el disco justamente miren el sleeve ahora miren el sleeve viene con personajes y del otro lado no son los mismos está bien interesante esta parte oh el disco es totalmente blanco blanco por un lado blanco por el otro vamos a poner un poco del disco para todos los que lo jugamos esta música trae recuerdos de muchas frustraciones pero gratos recuerdos a final de cuentas y pues si son justamente los tracks como eran hasta ahí este y bueno este también trae una litografía la litografía del juego está muy padre y aquí el compositor que es Yuzo Yuzo Koshiro tiene una manda un mensaje sobre su experiencia componiendo la música del juego entonces es para leerlo después con calma y el disco los discos son este los discos se hicieron a 180 gramos que es este lo que se ha acondicionado como el audiófilo el audio file el sistema audiófilo que por ejemplo tornamesas normales o las high end de antes por ejemplo esta que estamos que tengo acá es una dual high end esto fue una de las tornamesas más caras en su época 1972 a 75 más o menos y bueno tiene muchas funciones que muchas tornamesas actuales tienen y estos si pueden reproducir bien los discos de 180 gramos pero por ejemplo había unos durante varios años entre los 70 a los 80 a muchas tornamesas se les dio por más bien a muchos creadores se les dio por hacer tornamesas verticales inclusive yo tenía una que tenía un brazo tangencial que el brazo tangencial es un brazo automático que es mecánico así por ejemplo los discos de 180 gramos no se pueden reproducir bien en esas tornamesas porque son muy pesados a comparación de lo que se estaba manejando entonces y bueno aquí está el archivo número 12 de Deira me encantaría tener todos los discos pero bueno como decía son son algo caros estamos hablando de 30 dólares por disco pues están algo fuera del presupuesto pero yo tenía muchas ganas a este porque fue un disco perdón no solo un disco un juego que descubrí primero en los arcades en la época y después pues prácticamente fue la razón por tener un SEGA tener este juego Altered Beast esta es la portada digamos de hecho esta era la portada del cartucho del SEGA Genesis y aquí está la parte de atrás que de las arcades uno lo que recuerda es esta parte la letra y el título y entonces pues este juego era interesante porque como que trataba de de mezclar la mitología con los videojuegos de hecho una especie de Zeus levantaba unos atlas y este unos según una especie de Zeus levantaba unos atlas y decía levántense de sus tumbas rise from your graves y entonces les permitía adquirir fuerzas animales con respecto a ciertas esferas que iban saliendo y entonces ibas enfrentando el primer nivel es clásico enfrentando zombies y hechiceros y calaveras y entonces te enfrentas después al villano tradicional que bueno el primer nivel es un árbol que avienta cabezas y así entonces pues bueno a mi me traen muchos recuerdos este es la el slip del lado pues del que lo quieran ver porque tenemos del otro lado que de esto mucho de esto debe ser arte conceptual original de la creación del juego y este el disco es totalmente anaranjado que bonito está el disco me encantan los discos de colores antes no eran tan socorridos digamos pero a mi me encantan los los de colores este a veces pasa que cuando los sacas de la funda tienen un poco de papel este que se les queda entonces bueno una pequeña limpieza y pues igual de este no debemos tener mucho problema para ponerlo voy a poner un poco de Altered Beast y esta es justamente la versión de Sega Genesis porque la versión de Arcade sonaba más fuerte el bajo el ton que bonito y también tiene incluye sus litografías esta es la litografía completa este es el arte completo porque bueno de hecho yo solo conocía esta parte esta no la conocía entonces ver la reflexión del cuadro original y ver que fue lo que decidieron hacer es muy interesante que de hecho podrán ver lo que es justamente lado A y lado B pero ya que lo ves completo en el póster y este es un es un juego bastante interesante espero que cuando haga la versión mini del Sega venga este incluido porque antes de Sonic the Hedgehog este era el juego emblemático de Sega el el alter the beast de hecho la consola se vendía con este juego incluye este juego y ya después llegó Sonic y desbancó a todos hay un disco este es nuevo este lo vi en lo vi en tiendas que es el Sonic Mania que también trae este da detalles de bueno del Sonic clásico pero obviamente es el juego Sonic Mania y este y bueno hay muchos otros lanzamientos que me gustaría tener otros que bueno pues no se ha podido y todo esto surgió porque pues llegó a la coquetería verdad y entonces al llegar este lanzamiento pues dije vamos a voy a ordenar todos mis discos de videojuegos y me di cuenta que por ejemplo no había no había abierto estos discos obviamente ahorita hoy va a ser este día de escuchar discos que nada más que termine acá lo escucharé con calma pero esto es nada más para darles una muestra de lo que hay en la conexión entonces bueno Mondo sigue siendo uno de mis vicios muy grandes y es que también sacaron el soundtrack de este juego me encanta me encanta como Mondo manda sus sus discos lo mandan con una protección extra un cartón extra y este entre cartones llega el disco para que llegue bien protegido y además este empaque está hecho justamente para discos se abre de esta forma tiene este espacio para discos y evita que se doblen y bueno de discos tradicionales de más bien de juegos nuevos este juego yo lo conocí en el Sony PSP en el Playstation Portable creo que viene una nueva versión creo que hay una versión que hubo para Xbox también bueno la situación es que es un juego que a mí me llama mucho la atención me encantó en su concepto es el Katamari Damacy que es un juego bueno Katamari en sí es una palabra japonesa que básicamente es el concepto de la bola de nieve esto es empiezas en micro y terminas en macro entonces el concepto de la bola de nieve es que conforme va arrastrando se va haciendo más grande se va haciendo más grande va arrastrando más nieve y entonces termina siendo una bolota entonces resulta que la historia bueno este es el rey envía al príncipe a la tierra a recopilar cosas y entonces justamente hay varias bueno hay varios planetas pero hay varios niveles en la tierra y empiezas en una casa tradicional japonesa y entonces el príncipe está empujando como una bolita y lo primero que se le pegan son gomas clips este tachuelas y entonces el katamari va creciendo conforme lo vas lo vas arrastrando y después ya te puedes llevar este artículos más grandes un vaso una libreta y entonces va creciendo va creciendo y ya terminas llevándote las sillas al gato de la casa las plantas y así crece crece de tal forma que hasta te estás llevando edificios vaya llega un momento en el que hasta Godzilla sale y te lo puedes llevar obviamente hay un límite de tiempo y después el rey te califica con el tamaño de tu katamari y todo lo que hayas llevado el juego de eso se trata y hay varios niveles varios mundos para hacer esto pero la música es maravillosa la música es algo increíble que yo necesito conseguirlo ojalá salga creo que en algún momento habrían lanzado archivos digitales una versión en CD tal vez pero una vez que se lanzó este disco dije tengo que tenerlo y no tenía dinero y se agotó entonces en cuanto Mondo anunció que había que lo iban a reeditar justamente por el éxito que tuvieron entonces dije si es mi oportunidad y entonces esta es la reedición este es el digamos el second print de este de Katamara y Damacy de un juego de Bandai Namco de Bandai Namco del 2004 y aquí justamente aquí está está estipulado dice Mondo Second Pressing en dos discos de 180 gramos ¿no? y dice que el el arte original es de una empresa que se llama nosotros compramos a tus hijos we buy your kids entonces bueno vamos a vamos a abrirlo y bueno si han tenido oportunidad de jugar este juego pues ya sabrán a qué me refiero y si no este pues valdría la pena que lo busquen creo que hay una versión disponible en descarga no recuerdan qué consola pero bueno Katamari no es como una palabra muy común entonces si lo buscan por ahí lo encontrarán y vean nada más la funda la funda ya ya trae este detalles justamente como el Katamari ¿no? ah porque es que además eso era bien interesante el PSP obviamente no tengo uno acá pero vamos a tomar aquí mi limpiador de discos se hagan de cuenta que el PSP es así uno tenía la opción de mover al príncipe de esta manera con el control pero lo interesante era moverlo con el con este una especie de giroscopio también en la consola resultaba así con el con el control y bueno tenía muchas formas ¿no? entonces este es un un patrón de cosas como las que podías encontrar y bueno pues justamente el disco tiene muchos muchos colores este si está 33 entonces vamos a vamos a poner un poco de la música de Katamari que de hecho empezaba en acapella si mal no recuerdo vamos a ver y luego de aquí viene una orquesta y va a crecer esto se lo va a hacer un poco más de fondo y igual la música también va creciendo 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 entonces aquí empezó un ritmo electrónico y esto si llega a tener orquesta pero bueno es un poco más adelante este es el disco 2 que trae también el mismo tipo de funda con bueno vamos a escribirlo trae el vaso de leche trae un zapato una banana un pingüino aquí está aquí está el gato este que es tradicional una patineta y la verdad es que es un juego que era desestresante aunque a mí si de repente me llegaba a marear por las vueltas que daba el príncipe y también y este juego tenía ese detalle que a veces le pasaba a los juegos clásicos de este de NES e inclusive los de Atari el príncipe se atoraba en un punto y era como el pixel perdido y no había forma de que lo movieras se quedaba así como viendo la pared y era este era también divertido entonces este es digamos ya cuando te van a la primera misión el primer nivel es justamente este tema que va por lo mismo y hasta ahí lo dejaremos porque no sabemos si tiene derechos o no entonces bueno esa es mi más reciente este adquisición algo que se suma a una pues pequeña colección de discos de videojuegos me encantan los videojuegos aunque a veces ya no hay tiempo de jugarlos pero el hecho de que parte de mi infancia y este y los nuevos títulos sigan sumándose a esta moda musical que parece ser que llegó para quedarse es algo muy gratificante y bueno poder escuchar esta música ya dedicada únicamente trae no solo buenos recuerdos sino también me repito tiene cosas bien interesantes en cuanto a la producción musical bueno pues juego amigos comentenme por favor aquí en la en la caja de comentarios cuál es su soundtrack favorito de videojuegos y este y bueno pues vamos a a ver si lo tenemos si es forma si es posible conseguirlo y si no bueno es para compartir entre toda la comunidad y vamos conociendo un poco más de todo lo que está ahí en el mercado y bueno también dejemos sugerencias comentarios y lo que ustedes quieran pues yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en esta edición de Envinil nos vemos la próxima semana aquí en juegos, juguetes y coleccionables chao chau chau que ha chau 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 zyka Gracias.